El muchachito leere porque hay que pistear pariente, ¡vámonos! A ver, tienes unos brazos para la gente de Culiacán, Sinaloa, pariente, para la raza de Lomas de Monterrey, hay todos los ejemplos de la plaza, para la gente de Mazatrán, Sinaloa, la raza de Coyotital, tú también compadre, la raza de Noce Londres de la Puerta de Canoa, pariente, La que sigue lo que mismo y dice así hoy, ¡vámonos! Yo fui el muchacho alegre que se amanece tomando con su botella de vino Y mi baraja jugando Si quieren saber quién soy, pregúntenselo a su pido Yo soy el muchacho alegre Si quieren saber quién soy, pregúntenselo a su pido ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Vámonos! muchacho alegre, que se amanece el tomando con su botella de vino y mi barata jugando. Si querés saber quién soy, pregúntenselo a su pido, yo soy el muchacho alegre del cielo con su amorecino. No tengo padre ni madre, ni que se vuela de mí, sólo la cama es que duermo. Se compadece de mí. Tú eres como la sandía, tienes no verte por fuera, si querés que otro te goce. Dile a Dios que me muera. 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 Dile a Dios que me muera.